Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Se imaginan que terminen de diseñar su PCB y con un solo clip puedan mandar a fabricar inmediatamente a PCBWay? Sí, así como lo pueden ver, con solo un clip pueden mandar a fabricar la PCB a PCBWay desde KiCat. Si quieres saber cómo se hace, sigue viendo el video. Para que esto sea posible, lo único que tenemos que hacer es ir a KiCat, en la parte de la suite, a los plugins, buscar el plugin que se llama PCBWay, tan simple como eso, darle a instalar y darle a aplicar cambios. Una vez hecho eso, pueden irse a KiCat y en el icono de acá le presiona y le va a abrir inmediatamente la página de PCBWay, donde envía todos los archivos, todos los archivos de fabricación, la PCB, el bond, lista de materiales, el position file y de hecho todo lo que necesitas para mandar a fabricar y ensamblar la PCB. Incluso acá puedes colocar la opción y bueno, salen todos los requisitos para mandar a fabricar. Adicionalmente, también puedes hacer lo mismo con JLCPCB. Para eso, vas otra vez al plugin, escribes JLCPCB, instalas este plugin, aplicas los cambios y es la misma situación. A diferencia de PCBWay, JLCPCB no envía directamente a la página, pero sí genera los archivos de fabricación. Esta página que abre acá es la ruta donde están tus archivos, que básicamente es la ruta donde tienes el proyecto, esto que se llama producción. Todo lo que sale acá son todos los archivos que necesita JLCPCB para fabricar la PCB. Eso sería todo por este video, muchas gracias por ver, nos vemos, hasta la próxima.